Después de dos años donde lamentablemente no hemos podido organizar los carnavales, este 4 de febrero vamos a volver con todo para que la gente venga a disfrutar. ¿Qué espectáculos están ya confirmados? Y bueno, están confirmados, viene el comparsa Mangueira de la ciudad de Sunchales, una muy linda comparsa que tiene un recorrido provincial y nacional, una comparsa de la ciudad de Santo Tomé y después vamos a atender la apertura lo más rápido posible, a las 8 ya vamos a tener las boleterías abiertas, donde a partir de las 21 horas vamos a contar con el desfile de la comparsa, de los disfrazados, de los autos locos y demás, para luego después de la medianoche empezar a disfrutar de los shows musicales. ¿Cuáles son los shows musicales previstos? Vamos a tener la presencia de Mario Pereira, de Cotier Hernández, de Emi Bijou, el gran violinista que tenemos aquí cerquita en la ciudad de Esperanza, Bambam Trinidad, Los Sueños de la Música y La Pegabam, que son dos bandas locales. Y toda la expectativa que genera la organización de este espectáculo, con las instituciones participando, donde cada una de ellas van a participar para que los dividendos les sirvan después para cumplir los objetivos durante el año. Y bueno, tenemos todo en condiciones para que el tiempo nos acompañe y sea una linda noche. ¿El costo de la entrada ya está establecido, Emiliano? El costo de la entrada va a ser hasta las 12 y media, 1.500 pesos y después 2.000. 2.000 pesos, sí. Y millones de 12 gratis. Bien, se caracterizan los carnavales por convocar a toda la región, mucho San Carlino, mucho Santo Tomecino, y los entran todos en un solo día. ¿Esto se debe a tratar de cuidar el recurso económico, una cuestión organizativa de otra índole? Sí, hoy en día la organización de un espectáculo como este, además de los costos de todos los shows, tanto a nivel comparsa como espectáculos musicales, son un número importante. Pero a la par hay otros números que tienen que ver con seguridad, con logística, con publicidad, con sonido y demás, que hacen que tampoco, que no se pueda arriesgar. Entonces, centralizamos. En una noche, bien fuerte, que le gusta a todos, va a haber para todo tipo de público. Y bueno, esta es la manera que San Agustín pudo diseñar después de 2 años de no hacerlo por la pandemia, de volver a disfrutar. ¿Cuánta gente prevén ustedes que puede estar presente, teniendo en cuenta los últimos antecedentes que fueron masivos, extraordinariamente multitudinales? Y podemos... Dejaron la vara alta. Sí, podemos estar... Hemos tenido noches donde hemos superado a las 12.000 personas. Para esta noche esperamos mucha cantidad de gente, ya tenemos una importante repercusión en los teléfonos de la comuna, en las redes sociales de los carnavales de la comuna. Eso te va marcando una tendencia de que puede ser, si el tiempo nos acompaña, una noche con muchísima gente. Todo el pueblo detrás de esta festividad tan esperada, las mascaritas deben inscribirse previamente, los que vienen disfrazados de la zona de San Carlos y demás. Además, ¿hay alguna inscripción previa o no? No, 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 no. El que venga disfrazado viene, ya sabe cómo es, pasa gratis, digamos, con un disfraz. No es que se ponga una remera en la cabeza, pero el disfrazado tiene esas características y no hace falta inscripción ni nada. ¿Autos locos? Sí, sí, va a haber, ya estuvieron llamando que tienen el seguro del auto, así que bueno, van a poder participar. Ah, hay algunos requisitos. Sí, para eso sí. Emiliano, ¿de dónde viene gente? Para los que no vinieron nunca al carnaval de San Agustín, ¿se van a encontrar con vecinos de dónde? No, nosotros no hemos sorprendido nosotros mismos porque han venido visitantes de provincias vecinas, han venido en el año 2019, han venido muchas familias de Uruguay, me acuerdo, y bueno, nosotros acá organizamos una logística en una plaza que es cómoda, que es amplia, donde se puede disfrutar un poco de todo, ¿no? Así que después ya hemos tenido también llamados telefónicos, preguntas de lugares para hospedarse, de gente que viene de muy lejos. Nosotros, si vino hoy aquí en San Agustín, no tenemos esa posibilidad para brindarle, pero sí en localidades vecinas, como en San Carlos, en San Santo Tomé, y nosotros tenemos el camping municipal, donde a veces también lo sabemos poner a disposición, siempre cumpliendo con la norma de convivencia para que se puedan quedar una noche. ¿Han sido muy cuidadosos en la selección de la fecha para no chocar con otros eventos multitudinarios regionales? La fecha estaba establecida ya a partir de agosto, cuando decidimos a volver con los carnavales, ya pusimos la fecha del 4, iban a ser otras ediciones en su momento, pero bueno, después no. Gracias. 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 Gracias.